Hola, primero que nada quería agradecerle al sector de salud del estado de Baja California Sur y al gobierno de Baja California Sur por esta oportunidad que tengo de estar aquí frente a ustedes. También quería hacer una mención muy especial a todas las mamás, ya que hoy se celebra su día festivo y este concierto se lo dedico a mi mamá y a mis abuelas. Las primeras tres obras que voy a tocar van a ser de un compositor muy representativo del periodo barroco que es Johann Sebastian Bach. Las tres piezas son la invención a dos voces número 4, la invención a dos voces número 5 y la sinfonía a tres voces número 3. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.